Tus últimas palabras. No digas, mamá. Vamos a ir en patín hasta los dinamos, hasta el cuarto dinamo. Ahorita de noche son las 9.34. Y pues ya vengo desde darle 3 kilómetros. Entonces la batería, pueden ver aquí los datos. Y más al rato les digo cómo nos fue. Y si pudimos llegar, no sabíamos si era seguro ir a esta hora. Pero ahí vamos. Existe una ciclopista que te lleva hasta los dinamos. Ni idea, está chido. Tiene puentes, Y está muy bien cuidada. Tampoco se ve muy, muy peligrosa de noche. Está bien chido. Todo más chido que la batería. Sí. Hay vías porque era, la ruta del ferrocarril de Cuernavaca. Tiene sus topecitos. Recorrer la ciclopista, no llevo 25 minutos. Desde aquí empieza, la subida, y está totalmente en oscuro. Ahorita que pasa el de la moto, le pisamos. Está bien chido, ¿no? Sí, está muy pasado el día. Mira, si no, no se salta. Excelente experiencia, güey. ¿Estamos guardándola? Ah, sí. Hola. Tus últimas palabras, güey. No digas, güey. Empezamos a subir todo, el camino es súper oscuro y se escucha el agua fluir. Si van, llévense buenas lámparas. ¿Cuántos kilómetros faltan? No sé si esta es la entrada del tercer díner, güey. ¿De derecho? Sí. ¿Cuál es la foto? Sí. 920. Llegamos sin problemas hasta el mirador y se ve increíble. Si llevan una buena lámpara. Bueno, 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 bueno. Gracias por ver el video.